Gracias televidentes por acompañarnos. El Consejo Superior de la Empresa Privada presentó al Gobierno de la República nuestras consideraciones, comentarios y acciones para mejorar la propuesta de concertación tributaria. El documento expresa el apoyo de COSEP a la decisión del Gobierno de elaborar y aprobar la reforma tributaria en consenso y que la misma no debe tener una finalidad estrictamente recaudatoria. En el sector privado valoramos que el diseño de la propuesta responde principalmente a un cambio del sistema de imposición a la renta y en COSEP exponemos que está de acuerdo en principio con discutir ese cambio estructural, sin embargo planteamos sobre esos aspectos que es necesario por un lado mantener el concepto de renta territorial o sistema de renta en la fuente en el ámbito de aplicación del IR y por otro que se deben apoyar las medidas de la propuesta de reforma tributaria que redunden en una desgrabación o disminución de las alícuotas impositivas o pago de los impuestos. Un elemento sustancial para COSEP es que la reforma tributaria debe promover la competitividad empresarial, la productividad laboral, la atracción de inversiones y la generación de empleo y por consiguiente nuestra reafirmación al Gobierno de que se deben mantener los incentivos y exoneraciones en sectores económicos estratégicos. Por ello, proponemos que se revisen los sujetos y los bienes exentos, excepto bienes alimentarios de la canasta básica e insumos, bienes intermedios y bienes de capital del sector agropecuario y que se fijen límites temporales, graduales y decrecientes para la aplicación de beneficios tributarios en aquellos casos que no han sido establecidos por ley sin perjuicio de los ya establecidos. Y en esa dirección postulamos que deben mantenerse los beneficios tributarios a la exportación, que son los únicos que ha recibido este sector para impulsar el crecimiento del volumen de bienes exportables, compensando el sesgo antiexportador derivado, entre otros, de la falta de una buena infraestructura productiva y de la política cambiaria. Un elemento que se destaca es que la política tributaria debe ser neutral en el tratamiento de las importaciones de productos terminados y la producción nacional de esos mismos productos. Además, deben eliminarse la aplicación de los impuestos conglobados y en cascada porque incrementan los costos de producción y de distribución de las empresas, restándoles competitividad y restringen la demanda interna, deteriorando el poder adquisitivo de los consumidores. Recomendamos que la reforma tributaria debe promover y estimular la producción nacional de forma tal que le permita a las empresas competir en los mercados en el marco de los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación. Exigimos que se combata la evasión tributaria, el contrabando y la defraudación aduanera. Por consiguiente, se respaldará la implementación y aplicación de medidas administrativas conforme a derecho para reducir la informalidad tributaria, ampliar la base de contribuyentes y mejorar la equidad fiscal. En ese sentido, demandamos que deben mantenerse los regímenes especiales y simplificados, evitando el aumento de la informalidad. Se destaca en nuestra propuesta que se debe de estimular la reinversión de utilidades para reconversión industrial, educación e innovación tecnológica, aumento de valor agregado, generación de empleo, generación de divisas y el aumento de la productividad a fin de mejorar la competitividad de las empresas. Asimismo, la propuesta enfatiza en que la reforma tributaria deberá facilitar el acceso a los beneficios tributarios y a las exenciones. Para COSEP, es importante que se garantice, mediante norma expresa contenida en la ley, la obligación de la Administración Tributaria de cumplir estrictamente con los procedimientos y plazos para la compensación y devolución de tributos, so pena de la responsabilidad en que incurran los funcionarios públicos competentes. Finalmente, proponemos que los recursos adicionales que va a generar la reforma tributaria sean destinados prioritariamente a educación, inversiones productivas, infraestructura y en la modernización de las instituciones que prestan servicios a las empresas. Este ha sido el editorial de la semana, fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. ¡Gracias!